Una de las grandes preocupaciones hoy de la humanidad es el medio ambiente. Poner a salvo el planeta en el que vivimos es una prioridad. Andreina Solórzano me acompaña hoy aquí en Villa de Leiva en una nueva entrega del Proyecto Es Colombia. Andreina, muy buenas noches. Juan Roberto, televidentes, buenas noches. Recientemente la ONU reveló en qué va el cumplimiento de las 20 metas del Pacto de Aichi para la Diversidad Biológica que firmaron hace 10 años en Japón 170 países, entre ellos Colombia. La frase más recurrente del documento es, la meta no se ha logrado. Asuntos tan vitales como el de reducir a la mitad el ritmo en la pérdida de bosques es una de las metas no cumplidas. A pesar de esa mala noticia, la ONU abre una esperanza cuando afirma que aún es tiempo de actuar. Pero los expertos urgen a que esas transformaciones hay que hacerlas ya o podríamos tener graves consecuencias. Aquí un diagnóstico de la salud de nuestro planeta y cómo podemos curarlo. Postales apocalípticas del cielo teñido de rojo y naranja en ciudades como San Francisco, en California, eran un reflejo de la Tierra. Las llamas que consumieron el estado más poblado de Estados Unidos rompieron récord en 18 años de registro. También en Oregon y en el estado de Washington. En total, unas 3 millones de hectáreas quedaron reducidas a cenizas este año. El humo atravesó el océano y llegó a Europa. El hemisferio norte acaba de registrar su verano más caluroso. Aunque el descuido de las personas es, según los expertos, el origen más común de los incendios, la sequía por las temperaturas cada vez más elevadas y los vientos configuran el escenario perfecto para el caos. Nicolás Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics, señala el aumento de la temperatura del planeta como una de las causas de este tipo de desastres. Para darle un ejemplo, después de la era del hielo, vimos un aumento de la temperatura de alrededor de 3.5 grados centígrados y eso tomó 10.000 años. Hoy estamos un grado por encima de lo que estábamos en la segunda parte del siglo XIX. Ya estamos viendo alrededor del mundo tormentas cada vez peores, incendios, inundaciones. En otros lugares vemos sequías, como en California o en Australia, o las inundaciones que vimos hace poco en Bangladesh. Estas cosas ya son suficientemente intensas y si no actuamos, sería realmente peligroso. Los científicos adjudican al cambio climático la intensificación de los huracanes. Aguas más cálidas favorecen aire con más vapor, gasolina para tormentas robustecidas. ¿Y qué decir de las regiones polares de nuestro planeta? Estos mundos de hielo sienten con más rigor el calentamiento global. Demoledores fueron los hallazgos del estudio del Instituto Postdam para la investigación del impacto climático en cabeza del científico del clima Anders Levermann. Lo que encontramos es que la Antártica pierde alrededor de 5 pies por cada grado de calentamiento global que causamos. En el Acuerdo de París se acordó limitar el calentamiento global a 2 grados, pero aún con 2 grados, eventualmente alcanzaremos 5 metros de aumento del nivel del mar o más, lo que pondrá a las ciudades y regiones costeras, las playas alrededor del mundo en riesgo. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo para que eso ocurra? El tiempo no está tan claro, tomará siglos. Nuestro modelo no determina el tiempo, pero sí cuánto aumentará el nivel del mar si aumentamos la temperatura del planeta. Es como si colocaras un cubo de hielo sobre una mesa. Tú y yo tendríamos diferencias sobre nuestras estimaciones de cuán rápido se va a derretir, pero en lo que ambos estaremos de acuerdo es que ese cubo de hielo desaparecerá. Ciudades históricas que guardan tesoros de civilizaciones antiguas, como Venecia en Italia, desaparecerían. Sin ir muy lejos, Miami quedaría bajo el agua. Entonces, ¿qué es lo más urgente que tenemos que cambiar? Necesitamos cambiar completamente la forma de producir energía del petróleo, el gas y el carbón, hacia energías renovables, y eso tenemos que hacerlo en los próximos 30 años a nivel global. Suena como si fuera mucho tiempo, pero realmente no lo es si consideras que todo el mundo tiene que hacer este cambio. Si no empezamos ya, no podremos detenerlo. En el Polo Norte, la situación no es diferente. El Ártico se ha calentado con el doble de rapidez que el resto del mundo durante las últimas cuatro décadas. El hielo ha perdido alrededor de dos tercios de su volumen. Los osos polares ya tienen fecha de extinción. En el 2100, según un estudio de la Universidad de Toronto, Scarborough. ¿Cómo enmendar el camino? El profesor Leverman ya dio una puntada en la que coinciden todos los expertos consultados. Reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias. Una transformación de la que Costa Rica es un ejemplo para mostrar. Nos lo cuenta Carlos Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y Energía del país y actual director del Fondo Mundial del Medio Ambiente. Mucha de la electricidad que producimos en Costa Rica se produce con geotermia, con solar, que es pequeño, pero va avanzando, y con la fuerza del viento, la energía eólica. Entonces no dependemos de hidroelectricidad, sino que también hemos diversificado las fuentes de energías renovables. Y eso es un gran logro porque producimos nuestra electricidad cero emisiones. En un solo ministerio, Costa Rica maneja ambiente y energía para crear políticas públicas coherentes con el cuidado de esta, nuestra casa común. Costa Rica ha duplicado la cobertura forestal en los últimos 30 años, el mismo tiempo en que la población también se duplicó y la economía se multiplicó por tres. Pero ¿por qué tomar los pasos necesarios para un desarrollo sostenible con el medio ambiente es también la decisión económica más inteligente? Si yo comparo Costa Rica con Centroamérica cuando viene el huracán o vienen los efectos climáticos extremos, lluvias intensas o sequías, Costa Rica siempre queda mejor parada que los otros países de Centroamérica porque tiene más bosque. El bosque se ha convertido en un seguro de vida, un seguro de salud, por decirlo así, de la nación. Nos protege y ese beneficio económico se nota porque inmediatamente pasa el fenómeno climático extremo y los otros países tienen que desembolsar grandes cantidades de dinero para reparar la infraestructura y reparar los sistemas productivos que fueron afectados. Restaurar la tierra degradada puede ser muy poderoso, es bueno para el clima, es bueno para la productividad, es bueno para la nutrición, es bueno para el manejo del agua y la resiliencia de adaptación del clima. Y las energías renovables son sencillamente mejores en términos de costos, de contaminación ambiental y del clima. Nuestros excesos como especie no solo atentan contra nosotros mismos, sino contra toda la biodiversidad. Hoy la comunidad científica nos dice que nos encontramos en la sexta extinción masiva. Esa extinción no es generada por la naturaleza o factores naturales, sino es generada por una especie. Este es el homo sapiens. Nosotros los seres humanos, a través de nuestro patrón de consumo y producción, estamos extinguiendo especies. La comunidad científica nos dice que el ritmo de pérdida de diversidad biológica es mil veces más alto que el proceso natural de extinción. Cuidar a nuestro planeta no es solo un imperativo moral, sino económico. Los recursos se agotan y de esa manera, si no reaccionamos ya como lo sugieren los expertos, estaremos sumando a la cuenta regresiva de nuestra propia existencia. Gracias por ver el video.